Así que ya está. Se acabó. Es mejor así. Soy lo que soy. Y lo que necesito es ser eliminado de este mundo. Díganle adiós al malvado Oz. Espera. Yo lo haré. Además, en este mundo solo hay lugar para un monstruo. Atlas pagará por lo que te hizo Oz. Y será mejor que tenga mucho cuidado. Lennox fue ascendido a Teniente Coronel por erradicar el origen de la infección de Atlas. Sigue siendo un completo imbécil. Pero debo reconocer la labor de Lennox al mover ciertos hilos y conseguir que Decker fuera admitido en Sentinel. Decker ahora tiene la oportunidad de ser un soldado de verdad. Ahora lucha en el frente contra sus antiguos jefes. Cansado de la mugre y de las armas, Khan decidió enfrentarse a Atlas a su manera. En los tribunales. Las pruebas que reunió para el caso son sustanciales y también incriminatorias. Naturalmente recibió un poco de ayuda de una ex empleada de Atlas convertida en hacktivista. Quizá Atlas consiga manipular al jurado a su favor, pero seguro que Lilith se tomará la justicia por su mano en cuanto vacíe sus cuentas. Sigo odiando a la puta Atlas Corporation. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!